El programa de búsqueda activo es un programa donde vamos puerta a puerta buscando niños, jóvenes, adolescentes que quieran ingresar a estudiar para que tengan un grupo escolar para el próximo año. Hemos encontrado familias, familias que quieren que sus hijos entren a estudiar, familias que quieren que sus hijos tengan una nueva oportunidad para que puedan cambiar su realidad y puedan entrar a los colegios públicos de nuestra ciudad. Lo más bonito de trabajar en búsqueda activo es que tú logras conocer las realidades de las comunidades, logras impactar y logras cambiar las vidas de muchas personas, más que todos los jóvenes que quieren volver a estudiar, que quieren un cambio en su vida y tú ser parte de eso es lo más bonito de esta profesión. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.